La ilustre Municipalidad de Chañeral informa. En damas el primer lugar fue para el club Donnelly de Copiapó, mientras que en los varones el vencedor fue Magic de Coquimbo. También se premió a los mejores jugadores del torneo de cada categoría, Vanessa Olave de Donnelly de Copiapó y Guillermo Olmos de Alto Loa de Calama. Se quedaron con el reconocimiento en damas y varones respectivamente, mientras que los goleadores del certamen fueron Nicole Vega de Donnelly y Raúl Adaros de Bohemios de Chañeral. El alcalde Raúl Salas Aguilera, enterado del éxito de este torneo, se mostró muy contento y conforme, y además de felicitar a todos los participantes en el campeonato por su entusiasmo y deportividad. La ciudad anticipó que se seguirán realizando actividades deportivas de este tipo, con el objetivo de promover la vida sana y a alejar a los chañeralinos del sedentarismo. Informó el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chañeral.